El Instituto de Defensa del Consumidor dio a conocer el comportamiento de al menos cinco productos que integran la canasta básica que no deben faltar en el hogar, entre ellos el queso, la leche, la carne de cerdo, entre otros. Y es que de enero a inicios del mes de agosto, estos productos han bajado al menos 52 córdobas en el mercado oriental. El huevo en enero costaba 150 y ahorita a lo que va de agosto cuesta 140 córdobas, o sea que ha tenido una disminución de 10 córdobas de enero a esta parte. Eso es bastante bueno y esperemos que continúe bajando. En el caso de la leche, en enero costaba 32 córdobas y hoy se mantiene en 32 córdobas. Lo único que yo quiero decirles es que esto es en el mercado oriental. Estas cotizaciones son en el mercado oriental, ¿verdad? El queso en enero costaba 85, hoy cuesta 60 córdobas. Hay una disminución de 25 córdobas. Recordemos que el queso prácticamente llegó a costar hasta 110 córdobas. Hoy lo tenemos a 60 córdobas y esperemos que siga bajando un poquito. Por ejemplo, el cerdo, en enero costaba 95 córdobas y hoy cuesta 85 córdobas. Hay una disminución de 10 córdobas. Si hablamos del pollo, en enero costaba 47 y ahorita cuesta 35 córdobas. Hay una disminución bastante considerable de 12 córdobas. O sea, que estos productos ya están agarrando su precio que tiene que tener. Omar es indicó que hay algunos productos que mantienen su precio bien alto, entre ellos el frijol, la papa, el plátano, entre otros. Por ejemplo, el frijol, el frijol lo mantiene, se mantiene en 35 córdobas. Tenemos la papa que está en 30 córdobas, subió de 25 a 30 córdobas en el oriental. Y el plátano que está 8 córdobas en el oriental. Si usted se va a una pulpería, un plátano te cuesta entre 12 y 14 córdobas. Un plátano. Entonces son productos que se están manteniendo bastante caros, pero hablando del huevo, hablando de la leche, hablando del pollo, del cerdo y del queso, pues lógicamente ha bajado considerablemente. Y esto es beneficioso para todos los consumidores de nuestro país. Noticias 12, Darlen Tellez.